¡Suscríbete al canal! Espero que me vaya bien con eso Espero que nos hagan cosas súper padres O bueno, tarjetas súper padres Porque creo que estas de Dragon Ball Z Creo que son antiguas Entonces vamos a ver cuáles nos salen aquí Porque de hecho en los 80's En los 90's Eran súper populares las tarjetas Ahorita yo creo que no tanto como antes De hecho creo que todavía venden Pero no son tan populares como en ese tiempo Entonces había de muchas películas Sacaban de películas, sacaban de caricaturas De deportes obviamente Entonces vamos a ver exactamente cuáles vienen aquí Estoy súper emocionada De ver cuáles vienen Así que empecemos Y yo creo que las voy a estar sacando Si me salen igual las voy a estar poniendo así como que en stack Para ver al final De cuáles nos salieron Entonces bueno, voy a tratar de ir Voy a tratar de ir rápido Para así Acabar porque se ve que son un montón Y bueno Ya agarré como vieron aquí Un montoncito Y así me voy por montoncito A ver cuáles nos van saliendo Y bueno la primera que viene Es esta de Goldberg WCW Esta es de 1998 Esta creo que es una calcomanía Calcomanía Se me olvidó como decirlo Sí, es una calcomanía Oh vean, es un sticker Oh vean, es una calcomanía Y viene este que dice Beetle Borgs Es esta Si reconocen algunas de estas Y yo no las reconozca Pues ahí me dejan saber ustedes Ah vean, viene una de Batman Batman Returns Viene de las Tortugas Ninja Oh this is so cool Vean Esos me acuerdo que yo las llegué a tener Las de las Tortugas Esta es de Kenner Oh, es de Jurassic Park Very cool Y esta No lo dice ni de cuando sea No, no lo dice Pero bueno Jurassic Park Vean, vean los de los pica piedras también Oh, me encanta esto Oh my gosh Viene de Hook Amo, 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 amo La película de Hook Vean, viene Robin Williams Los que me siguen en Instagram De hace mucho Recordarán que Convertí una foto de él Cuando falleció Este Siempre fui muy fan Sobre todo esta película En especial Me encantó el personaje de él Me encantó la campanita Que era Julia Roberts En esa película Me super encantó Y bueno Esta tarjeta es de 1991 Viene esta Que es de los X-Men 1996 X-Men De los Power Rangers 1994 Power Rangers Viene otra de estas Esta De los Gargoyles Wow How cool Vienen muchas diferentes Oh, oh Vienen las de Toy Story Sí Vienen las de Toy Story Y estas supongo que son De los 90's también No dice Pero creo que esta fue Cuando salió la primera película Sí, la Toy Story ¿Viste Toy Story o Toy Story? Sí, Toy Story Sí, es de los 90's también Y ven acá viene otra más Ah sí, 1995 Wow, this is so cool Viene esta Dice Nitro Girls Viene una de deportes Dice U.S. Olympic Moments So, esta es de las Olimpiadas Viene esta Que también dice Nitro Esta es de estas Viene otra más Eddie Guerrero Oh my goodness Eddie Guerrero A él lo recuerdo Tanto No saben Eddie Guerrero Pregúntenle a sus papás Si recuerdan a Eddie Guerrero Wow, que increíble Viene esta De los Power Rangers 1995 Viene esta Leatherback Turtle De las Tortugas Esta fue de las Burger King A ver, hasta Burger King Sacó de tan popular que eran Esta Tanya Transformers Este es del American American Tail Fever Goes We Fever Goes West 1931 Esta es la película Del ratón ese De Feeble Si recuerdan a ese ratón De American Story Viene esta Viene esta más Del Green Army Man Wow, que padrísimo Vean esta Con Ever Living Ever Living Dije Ay Dios Ok Viene Ay ay Esta es de Page Master Wow Esto es todo padrísimo Esa película también Viene otra más De Power Rangers Power Rangers Y Power Rangers Ahora vamos con estas Por lo pronto Están muy padres Vamos a ver Que más Viene otra más De Hook Otra más Para que jurásico Otra más De Burger King Otra más De Power Rangers Esta es de Explosión De Marvel A ver De Marvel Power Rangers Power Rangers Power Rangers Major League Major League Baseball MLP Wow Increíble Y viene otra más De esas Y traen el sello Vean Son originales De esas De MVP Viene esta De los Power Rangers Otra más De los Power Rangers Veo que vienen Varias De Power Rangers Esta 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 Mira esto que padre Y aparte Están súper cuidadas La mayoría Algunas sí están Maldrataditas Pero por la mayoría Están en súper Buenas condiciones Todas estas son De Power Rangers Vienen muchísimas De Power Rangers Si quieren que luego Les muestre Se las muestre Así como que Más despacio Pues se las muestro Pero ahorita nada más Estoy dando como que Una repasada Así rapidito Porque son muchísimas Que padre No me ganes Miren esto Ah es como el tarjetón Y luego viene esto Power Rangers Power Rangers Power Rangers Power Rangers Todas estas son De Power Rangers Son un montón Ah, mira No sé qué chistos Todas esta son C Funding A Play Rangers C young Cynamicie C Sale Y de las tortugas ninja Master Splitter Shredder Este venil es el 93 ¡Oh vean este que bonito! ¡Es Hoppy! De las Flintstones ¡Oh mi Dios mío! ¡Viene Hoppy! ¡Ven esta que bonita! Esta dice Sausen Pan Breakfast Barney Bear Esta no la recuerdo Me imagino que sea como de alguna comida O así, como promocional Esta de Otra más De Parque Jurásico Y vean, la parte de atrás son como Algunas de ellas son Te estaba viendo que son así como para formar un rompecabezas Jurassic Park Voy a acomodar estas Porque ya tengo Las tengo muy mal acomodadas Y luego ya no me van a caber Y esta es otra tarjetita Y esta es otra tarjetita Las tortugas ¡Vean esta que bonita! Las tortugas Otra de Jurassic Park Y vean esta también es de las que tiene atrás así ¡Vean esta! ¡Chinese Aligator! ¡Vean esta que bonita! ¡Vean esta! ¡Vean los pebbles! Batman Returns Oh, that's Michelle Pfeiffer That's very cool Otra más Otra más de animales Otra más de animales Batman Returns ¿Ven? Este es de Hook Snaps This is on the Burger King Yes 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 Of course But No No It's It's esta dice 1993 en esta puedes pintar pero eso es para que la puedas pintar y es de los clientes y es de los clientes Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oh, how cool. No, no. No me acordaba de esta hace poco. Esta de las Olimpiadas. Esta dice... Esta de las Olimpiadas. Esta de las Olimpiadas. Esta de las Olimpiadas. Esta de las Olimpiadas. Y ya vamos casi a acabar. Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. The Olimpiadas. The Olimpiadas. ¿Dónde estaban estas? ¿Dónde están estas? ¿Dónde las puse? ¿Dónde las puse? No me acuerdo. Acá. Acá está otra. Esta de las Olimpiadas. Esta de las Olimpiadas. Esta de las Olimpiadas. 1998 Backstreet Boys. Oh my goodness. Is this a sticker? Sí. Es una calcumonía. Wow. Eso está muy padre. ¡Gracias! ¡Gracias! y ahora entiendo la power rangers ¡Vamos, Rangers! ah no, eso no va aquí esta bacana las olimpiadas esta otra de Pokémon yes y esta es la última wow, estuvo increíble esta bolsa, vienen un montón, un montón, un montón están increíbles, vienen del Rey León de Hawk, de los Flintstones de Hale de WCW Pagemaster de las Tortugas Ninja de Bugs Life vienen un montón de Pokémon están increíbles de los Archies y bueno, vamos ahora con mis favoritas obviamente, mis favoritas van a ser las de Archie, me encantan las de Archie, me encantan las de los Flintstones, me encantan las de Hulk, porque Hulk les digo que esa película me súper encanta pero todas están increíbles las de las Tortugas, me acuerdo que yo llegué a tener de las Tortugas esas están súper también están súper geniales la verdad es que vienen muchas muy muy padres esas de los del NFL, les van a gustar les voy a gustar a mi hermano las de Pokémon le van a encantar, la verdad es que vienen muchas muy padres, espero que les ha gustado este video si te gustó no dejes de suscribirte, comentar da like, déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorita y déjenme saber si ustedes en alguna ocasión llegaron a coleccionar estas o si aún no hacen los quiero y hasta la próxima bye mis hermosos gracias 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 gracias